¡Suscríbete al canal! Para que no se peguen, si ustedes quieren, pueden echarle aceite, pero a mí particularmente, o sea, la pasta y la mantequilla es un matrimonio cuasi perfecto, o mejor dicho, perfecto. No como el nuestro, no como el nuestro. ¿Pero cuándo nos hemos casado? ¿No te acuerdas? No. Ay, ay, ay. Sí, sí. Hay que dejar ese fermentado. Yo solamente me acuerdo de la luna de miel. Yo no, eso es lo peor. Yo perré. Es lo mejor, nada más. No pasó nada, no pasa nada. No pasa nada. Eso no decías esa noche. Pero bueno. Acá vamos, un poquito de aceite, ya, para que se fría bien. Y aquí tenemos la salsa y acá habrá que mezclar ahora sí la salsa, ya, con la pasta. Perfecto. Mezclamos un poco, así. Y un pírex, vamos preparando un pírex, ya. ¿Quieres ahí el pírex? Acá está el pírex. Perfecto. El horno, lo vamos a acabar al horno. El horno ya está prendido, precalentado. Precalentado, exacto. Ya. Listo. Esa es a mí que me encanta y que no como desde hace años pastel de fideos. ¿Pastel de fideos? Sí, pastel de fideos. Con salsa blanca, pero se le ponía más huevos, se ponía lorra y quedaba así. Claro. Como, ah, ya, se quedaba en plan, sí. Podríamos hacerla, es bien rico. Y se hace con esto. Y con bastante queso encima. Sí, gatinado, bien rico. Enlace. Bueno. Tenemos aquí los chorizitos, hay que cocerlos bien. Procuren que no sean, los chorizos que no sean en plan Hulk, ya, o sea, radioactivos y radiados con los rayos gamma. Eso quiere decir que no sean, que no tengan colores muy vivos. Que sea un color así, este se defiende. Este es un mortal, ya un chorizo mortal. El otro día pasé por un supermercado y un poco más y me tuve que poner lentes de sol para ver una marca de Jodok. No compren productos cuando vayan. No compren los salchichas, el Jodok, que sean colores muy vivos, porque quiere decir que le han metido harto colorante y harto conservantes. Eso es malísimo. Así es. Y de sabores, y de sabor aparte no pasa nada. Así es, recuerda que el nitrato de sodio, que es justamente ese conservante, causa cáncer. Así que a los niños no le brinden tanto Jodoks. Mamá, papá, traten de darse un poquito más de tiempo para cocinar algo más saludable a los niños. Claro. Bueno, vamos a ir poniendo acá la pasta. Ahora miren, con todo. Uy, qué rico. Una taza. Ya, vamos limpiando. Perfecto. ¿Y esa es una típica salsa, la carbonara, o la has modificado? Esta la he modificado. La carbonara, en realidad, es a base de huevos solamente. No tiene tocino, sí, tiene tocino. Lleva tocino. Lleva tocino y huevos, nada más. Aquí estoy cocinando, o sea, aquí estoy. En realidad la carbonara, entre comillas, pero a mí me gusta ponerle un poco más de crema de leche, como que queda más untuosa. Es meter la pasta, o sea, una vez está cocida la pasta, lo pones a la sartén, coge los huevos, lo bates, como si quieres hacer una tortilla, y luego lo que haríamos es tirar la pasta a la sartén con el tocino frito ya ahí, y se echa los huevos y se revuelve. Y eso es la carbonara, sal, pimienta y listo. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito de fuego, que se está quemando y no se está cocinando por dentro el chorizo. ¿Ya? Y, ah, hemos puesto también las alcachofas, habrá que saltearlas. Estas las vamos a dejar acá, que las hemos pasado por agua. ¿Ya? Están más blandas. Y estas también las voy a setear un poquito, ¿ya? Así que ya tenemos todas las gorduritas fritas, salteadas. Y lo suyo es ponerlas por encima, ¿ya? Para que se vean un poquito. Ahí que tenga vida, que tenga un color hinche ahí bonito. ¿Ya? Tenemos el chorizo. Recuerden, no ha de ser un chorizo en plan Hulk, sino un choricito ahí... Chorizo trans, tipo glow stick, los que brillan para los... Ah, los barritos para las discotecas, ¿no? Ya. Bueno, vamos acá a ir poniendo, que quede bonito. ¿Ya? Así. Un poquito distribuirlos por toda la pasta. Y ahora vamos a poner las alcachofitas, como hicimos la vez pasada, ¿no? Que se ve así. Y recuerden que esto después no se come, ¿ya? La idea es que quede algo latinado, digamos, que quede algo entero. Perfecto. A ver este para este lado. Espárragos. Pásame, por favor, pásame el pimientito. Ponemos acá... Para gratinar. ¿Ya? Qué alegre la canción. Sí, esta está buena. ¿Se le quita las pepitas? Sí, hay que pasarle por una agüita. La vamos a quitar. Ahí está. A mí me gusta la canción, se llama La Rumba del Chinito. ¿Cuál es La Rumba del Chinito? Sí, hay una... Pero es pura guitarra, es acústica solo. Es buenísimo. Bueno, ponemos acá, miren. Tenemos el pimiento. Cortamos así en tiritas. Uy, si pudieran oler eso. Queda bueno, ¿no? Tiene una buena pinta. Y por acá ponemos los espárragos. La idea es que lo pongamos así. ¿Ya? Y ponemos las demás puntas por el espacio. Perfecto. Un poquito más de parmesano. Un poquito de agrega no me pasa, por favor. ¿Ya? Perfecto. Ahí está. Echamos un poquito de agrega no. Y listo. Ahora vamos a ponerlo al horno, ¿de acuerdo? A ver si me hago... El horno, recuerden que ha de estar precalentado, ¿ya? De esta manera, miren cómo queda. Miren todas las verduras, hemos mezclado la salsa con todo. Perfecto. ¿Ya? Y ahora lo metemos. La idea es que lo metamos justo hasta simplemente que se vaya a gratinar. También, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es rallar un poquito de mozzarella, queso mantecoso, un poquito de queso ahumado, un poquito de queso fresco. O sea, en realidad, que sea un tipo de queso y sobre todo, mejor si se puede gratinar. ¿Ya? Ahora, mientras vamos a recoger un poquito, vamos a hacer así. Vamos a ir hablando del platito. Vamos a hacer una recapitulación porque en esta ocasión yo quiero que vean ustedes el platito, cómo va a acabar, ¿no? Que se ve bonito. No solamente, bueno, no solamente lo importante es que se vea bonito, sino que sepa bien también. Y sea nutritivo. Exacto. O sea, ¿qué podríamos...? Vamos a recapitular un poquito. Hemos, recuerden, que lo primero que hemos hecho es hacer, digamos, poner, hervir la pasta. Luego, también hemos hecho el aderezo, ¿ya? Ajo, cebolla, pueden usar ajo molido, si desean. Un poco de orégano, ¿ya? Y también tocino, ¿ya? Todo cuando está bien, sobre todo la cebolla, tiene que tener un punto de... que suelte su propio azúcar, que se vaya canalizando lentamente, poco a poco y todo lo demás. Verduras, hemos utilizado espárragos, alcachofa, pimiento y... ¿qué más? Ya están, ¿no? Esas. Claro, esas tres. Entonces, ustedes en casa, vuelvo a repetir, o sea, no hace falta que utilicen, digamos, necesariamente lo mismo si no tienen. Oye, si tienen un trozo de berenjena, normal, zapallito italiano, incluso el zapallo... No, lo chico, iba a decir, el zapallo macre, normal, que muchas veces por un sol te da un trozo enorme, también puede servir. Y, como si fuera un zapallo, digamos, macre, zapallo que se vende normal en los mercados, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, no lo pasen por agua, sino simplemente pónganlo en trozos finos y en el horno, hasta que quede cocido. También quedaría bastante bueno. Así es, Israel. Y siempre cabe recordar que la pasta es un alimento súper energético, pero porque es energético no significa que no puede estar presente en la dieta de todo el mundo. Lo que es importante siempre es saber las proporciones. Muchas veces me cuentan, uy, estoy a dieta, no puedo comer pasta. Mentira, sí pueden comer pasta. Sin embargo, hay que ver las cantidades. Por ejemplo, para una persona, una mujer, que está tratando de bajar de peso, puede comer media taza de pasta cocida. Si está manteniéndose, una taza de pasta cocida. En un hombre, por ejemplo, si desea bajar de peso, una tacita de pasta cocida. Y si desea mantener el peso, dos tazas de pasta cocida. Y si hace el deporte y quiere bajar, sobre todo a los almuerzos, no a la cena, ¿no? No, al revés. En realidad, en cuanto a deportistas, si por ejemplo usted tiene un hijo que es futbolista o tiene algún hijo que está haciendo algún deporte, o cualquier persona que va, por ejemplo, a correr la maratón, por ejemplo, el otro día, es importante hacer una carga de carbohidratos, que se llama glucógeno, ese tipo de azúcar, en los músculos. Es por ello que consumir pastas la noche anterior es una muy buena forma de cargar esos músculos para que haya un mejor desempeño en el deporte al día siguiente, en la competencia. ¿Ok? Ahora, analizando un poquito más este tipo de pasta, lógicamente, cuando vayan a consumir la pasta diariamente hay que tratarla de consumir con salsas de vegetales más light, obviamente, menos grasa, pero sin embargo, esta pasta es recomendable de vez en cuando también, por ejemplo, para un día que quieran comer muy rico. Recomendación, podrá tener chorizo la pasta, pero sin embargo, le pueden agregar un poquito más de pollito, tal vez un poquito a la plancha, un pescadito, o si no, también le pueden agregar, además, para acompañar un este, una buena ensalada de hojas verdes o de vegetales crudos, porque recuerden que los vegetales cocidos dentro de todo pierden un poquito más sus propiedades. ¡Córtala! ¡Ay! ¡Que se me quema el horno! Yo me estoy dando la parte nutricional, pues. Bueno, te has emocionado, ya te veo. Te he emocionado. Te has emocionado ahí. Bueno. Pueden ver, aquí ya tenemos la pasta. Yo le echaría un poquito de mozalera para que esté así en plan más ligado, ¿no? Y aquí pueden ver que ha quedado divino. No se olviden de vernos en el Facebook, ahí ponemos todas las fotitos. Coméntenos si les gustó. Exacto. Y cualquier comentario, o quieren que enviamos algún saludo, ahí estamos. ¿De acuerdo? Nada, amigos, será hasta otra y nos vemos en... ¡Con sabor a Perú! ¡Suscríbete al canal!